Con el fin de encontrar soluciones para el problema migratorio que existe entre Juárez y El Paso, autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, y de la Patrulla Fronteriza, U.S. Border Patrol, se reunieron con autoridades municipales y estatales. Lo anterior, debido a que en próximas semanas se dejará de aplicar el Título 42, situación que provocaría un aumento significativo de extranjeros en la frontera. El que se levante no exime que se tengan que seguir las reglas de la migración, porque hay una regla que se llama el Título 8, que es mucho más estricto, cuando no se hace correctamente, pues está sujeto hasta cárcel en los Estados Unidos. Entonces, no es un tema, la apertura del 42 no significa apertura de la frontera, significa que se va a levantar una forma de sacar rápidamente a los que entren, pero con el Título 8 es mucho más difícil, porque ahí, si tú te metes de forma incorrecta a los Estados Unidos, estás violentando la ley de Estados Unidos de Migración y estás sujeto a las, ¿cómo se llama?, a tener una problemática todavía mayor si lo haces incorrectamente. Por eso se han estado abriendo las aplicaciones de CBP-1 para aplicar para los venezolanos y para los demás, van a encontrar una forma de hacerlo y precisamente para eso son estas reuniones, para encontrar una forma ordenada de hacer una migración segura. Las reuniones se llevaron a cabo de forma separada, por lo que en primera instancia las autoridades estadounidenses acudieron a la presidencia municipal, donde el alcalde sugirió utilizar un método de conocimiento a través de las aplicaciones más rápidas en los teléfonos celulares, ya que permiten fluir mejor la información. Posteriormente, el grupo acudió a las oficinas de Pueblito Mexicano para hablar con la gobernadora. Entonces la dinámica se tiene que trabajar entre todos, porque esto es una problemática que a todos nos concierne y a todos nos preocupa y a todos nos ocupa. Entonces el presidente tuvo esta reunión, son gente que vinieron desde Washington de la Border Patrol y desde CBP, desde lo que se llama el Field Operation de aquí de la zona. No, porque ahorita nos pidieron primero tocar base con el presidente municipal, van a tocar base ahorita con la gobernadora y después de eso se va a hacer un planteamiento conjunto una vez que ellos definan su estrategia, porque ellos son el país que los va a recibir. Esa unión se va a hacer una mesa de trabajo binacional donde convergen todas las instancias que tengan que ver con la migración y con la seguridad en el cruce. Al igual que en el ayuntamiento, la plática con la mandataria se llevó a cabo a puerta cerrada en la oficina del representante de gobernación, trascendiendo solamente que se abordaría la solicitud de mayor agilidad en los cruces internacionales, además de expresar su preocupación por la presencia de 35.000 migrantes en Juárez y que en los últimos días han provocado diferentes riñas en la ciudad. Con imágenes de Daniel Alvarado, Damaris Díaz, Las Noticias NMás.